Con el apoyo de la Asociación Española contra el Cáncer vamos a realizar una investigación internacional para valorar cómo la introducción de tecnología digital puede ayudar en el desarrollo de los fármacos. Lo que queremos valorar es la introducción de herramientas digitales dentro de los ensayos clínicos fase 1. ¿Un fase 1 qué es? Un fase 1 es el ensayo donde por primera vez se prueba un fármaco que viene de la preclínica la primera vez que se prueba en humanos o en pacientes. Entonces el objetivo fundamental es ver de qué manera tenemos que dar el fármaco, es decir, qué dosis tenemos que dar y de qué manera lo tenemos que administrar para que consiga su mayor eficacia. El papel del ensayo clínico fase 1 es fundamental para todo el desarrollo del fármaco porque si tú no obtienes la información adecuada en este momento, luego siempre te va a generar la duda de que si un fármaco falla, falla porque el fármaco no es bueno o porque tú a lo mejor no lo estás dando de la manera adecuada. Entonces es fundamental tener la mayor información posible en el momento del fase 1. La tecnología digital qué nos va a permitir, por un lado, tener más datos y por otro lado nos puede permitir a interpretar esos datos. Por eso pensamos que la introducción de herramientas digitales puede mejorar al final el desarrollo final de los fármacos, aunque nos estemos basando en el fase 1. Bueno, yo empezaría diciendo que tenemos que aprender cómo incorporar la tecnología digital a los ensayos clínicos porque todavía no lo sabemos y también es parte de lo que vamos a hacer en este proyecto. Pero hay distintos tipos de herramientas. A lo mejor, por ejemplo, la que se puede entender así más fácil son los relojos digitales que a lo mejor te van a dar información de cuánto has caminado en el día. Pues no es lo mismo venir a la consulta y decirme, pues doctora, he estado muy cansada, que yo pueda ver todo lo que has caminado durante el día y yo pueda ver tu actividad. Pues voy a tener más datos con eso que con una entrevista sencillamente contigo contándome tu actividad. Hay muchas herramientas que, por supuesto, habrá que ir adaptando también al tipo de pacientes, pero tú tienes desde las típicas tablets donde a lo mejor tú puedes tener encuestas o puedes tener ciertas preguntas que el paciente puede ir haciendo cada día en su casa. Tienes relojes inteligentes que pueden adquirir cierta información o tendrías herramientas un poquito más complejas diseñadas para ensayos críticos que a lo mejor, por ejemplo, te miran frecuencia cardíaca o te miran distintos parámetros que te pueden al final dar información sobre lo que le está pasando al paciente en concreto. Dependiendo del paciente y de su familiaridad con las tecnologías, pues se podrán aplicar unos u otras. El proyecto también, o la tecnología, lo que hace es que el paciente esté más en el centro de la investigación porque se puede sentir más partícipe de lo que está haciendo y de lo que está contribuyendo al ensayo. Le puedes preguntar muchas más cosas, te puede dar mucha más información sobre lo que le está pasando en cada momento de manera continua y esto hace que el propio paciente quiera participar más, esté más integrado y dé más información y sea más el centro de la investigación. Por un lado, nosotros con la tecnología vamos a tener más datos, que si no sería imposible de tener, y por otro lado, también probablemente lo que tengamos es una mejor interpretación de los datos, porque al usar la tecnología y el machine learning para ir analizando datos de manera secuencial, pues probablemente veamos patrones de ciertas conductas o de ciertas variables que nos permitan ir aprendiendo no solamente con ese paciente, sino que ese paciente nos ayudará para el siguiente y para el siguiente. Este proyecto es un proyecto internacional donde trabajamos unidades de fase 1 de tres países, de UK, de Italia y de España. Y la idea también es generar una red donde los distintos centros pues vayan aplicando las tecnologías que se están aplicando ya en las distintas unidades, o sea, que sirva para transmitir lo que estamos haciendo dentro de las distintas unidades, a nivel de España y a nivel de estos dos países. Que la idea no es que esto se quede en el Valdebrón o en los tres otros centros que participan, sino generar un conocimiento para que luego a nivel de España podamos todas las unidades de fase 1 nutrirnos de ese conocimiento que sale de aquí. A través de las tecnologías digitales también nosotros vamos a poder conocer mejor el cáncer de los pacientes porque vamos a poder también integrar más información del propio tumor y esto nos va a permitir también mejorar la personalización de las medicinas. Es decir, yo voy a saber mejor de tu tumor y voy a saber mejor qué terapia te tengo que dar a ti. Esto es lo que se llama medicina de precisión o medicina personalizada.